Un autor, una autora que presenta su nuevo libro, un escritor, un lector, un libro nuevo, una voz, una voz, y la de los criadores. Soy Luis Alarcón, nací en Resistencia, provincia del Chaco, en 1956, pero desde hace 36 años vivo en la ciudad de Corrientes, donde formé mi familia y nacieron mis hijos. Hace 40 años que ejerzo el periodismo, profesión en la que me inicié en mi provincia natal, y desde entonces transité por diversos diarios y radios. Diario Crisol, Época, El Diario, Libertador, y Radios Chaco, Clash, La Red Sudamericana, Corrientes, Mitre. Realicé estudios superiores de licenciatura en periodismo en la Universidad de la Cuenca del Plata. La literatura fue una historia paralela. Al periodismo lo escribía, a la literatura la leía. Para algunos, literatura y periodismo son cosas distintas. Para otros, la crónica periodística es un género literario, un tema para el debate. En todo caso, no publiqué nunca libros, hasta que apareció Los Años del Eclipse, mi primer libro que espero presentar en esta edición de la Feria del Libro de Corrientes. Los Años del Eclipse Fue fácil decidirme a escribir esta historia, porque se trataba de recuerdos dolorosos que los llevé guardados y bloqueados por más de 40 años. Y ahora, vieron la luz. Voy a leer un fragmento de mi libro. Fueron días, meses, años, donde el único momento liberador era el momento del sueño. No casualmente, una de las formas de tortura, en muchos casos, fue impedir ese sueño. Con irrupciones inesperadas a la celda, con el encandilamiento a los ojos con una linterna, o un grito lanzado en medio de la madrugada. Con estos y otros tormentos anteriores, cierto número de presos cayó en pozos de locura transitoria. Algunos compañeros vivieron la cárcel como una estación del infierno. La demencia o el suicidio fueron sus últimos refugios. Me tocó compartir el pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria de Resistencia, con dos detenidos con su psiquismo seriamente deteriorado. Uno de ellos, proveniente de Formosa, se zambulló en la enajenación mística. Se pasaba las 24 horas del día rezando de rodillas. Solo interrumpía el acto religioso cuando lo obligaban a comer o bañarse. Incluso no dormía, solo rezaba. El otro era un preso chaqueño, quien padecía una locura motriz. Caminaba sin parar. Pero era, lógicamente, un caminar circular. No se puede caminar mucho dentro de una cárcel. En los recreos caminaba dentro del pabellón. Durante las largas horas de encierro, lo hacía dentro del microespacio de la celda. Caminaba, caminaba, hasta que caía exhausto. El máximo de patetismo se dio cuando, durante un traslado interno de presos, a ambos los pusieron juntos dentro de la misma celda. No se sabe si fue exprofeso o como resultado de un estudio de conducta de los presos. Fue la única celda en que no se escuchaban conversaciones entre sus habitantes. Uno caminaba y caminaba circularmente en silencio. El otro, en el medio, como una suerte de eje del caminante, rezaba de rodillas. Más tarde, a todos nos tocó el traslado a otras cárceles. Pero de ellos, nunca más supe nada. Escucharemos a continuación la opinión de la licenciada Silvana González acerca de su experiencia sobre la lectura de este libro. Me impresionaron la crudeza, pero a la vez la esperanza que trasunta este libro. Es un relato conmovedor y esperanzador. Duro, pero sin caer en golpes bajos. Habla de la vida de un joven soñador que quería cambiar el mundo. Es la experiencia individual de una negra historia colectiva que vivió la Argentina en los inclementes años 70. Se nota la pluma documental del periodista, pero a la vez el mensaje trascendente del escritor. Un gusto haber mantenido este primer contacto con ustedes, mis potenciales lectores. El libro Los Años del Eclipse puede ser encontrado en el catálogo virtual de la Feria Provincial del Libro. Muchas gracias. La Feria es de todos. Gobierno de la Provincia de Corrientes. Cultura Corrientes. Consejo Federal de Inversiones.